Venga pa' acá, vamos a flotar Tiremos la aventura, sí palo pa' parece que tú estás dura Toma tu cita, toma plata, como va Justo ven acá, fumo de la mata y no se atrapa Vácila mami, de eso se trata Si tú eras mi gata, bótame la plata Pégate